Hola a todos, soy Don PJC y esto es Modern Warfare 3 Si señor, una partida más en la que yo me voy a hacer, bueno, 4 MOAB y 123 bajas Bien, a ver, empecemos, vamos a ir para el puente, A por B Que bueno, ahí siempre hay temas, siempre intentan tirar granadas, tirar algo Pero bueno, vamos a estar ahí atentos, atentos, no campeando, campeando nunca, atentos Vamos a tirar algo ahí manteniendo, bueno, 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 bien Ya he dicho yo que hay problemas, no hay problemas Pero bueno, bueno, ahí han matado a un colega Pero vamos, vamos, estamos aquí, estamos aquí protegiendo, no campeando Campeando no estamos porque no, no se campea, vale Bien, a ver, bueno, ahí vemos a uno, me agacho así, a ver si lo podemos ver por ahí No, 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 bueno, pues poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco para sacarnos rachas, ¿no? Bueno, ahí está muerto Bien, pues A por A, por A, porque esto lo que hay que hacer es banderas, banderas, ¿no? En esto consiste el Vapo, bueno ¿Dónde está? Estaba en una cueva, ha tumbado, ¿no? Bueno, no pasa nada, venga, sigamos, vamos a ir a por él, eh Vamos a, se va a enterar, se va a enterar Bueno, está siendo bombardeado Vamos a por A y vamos a ver si está por ahí, no lo veo, ahí está, míralo Eh, a venganza, sí señor, qué bonita es la venganza, se van a enterar Qué conexión más mala que tengo Eh, vamos a ver, qué es lo que podemos hacer aquí Bueno, esto es una partida de las más malas que me estoy haciendo Porque la verdad es que es malísima Eh, bueno, tirador, tirador, eh, tirador 6, por favor Ya tengo prestigio, no sé cuánto A ver A ver, aquí hay alguien, aquí hay alguien Es que yo miro siempre el mapa Bueno, me han cegado, nada, no pasa nada, a mí no me pueden matar Bien Pues vamos a ver, a ver, a ver, a ver Míralo, míralo Eh, paquete de ayudas, ya empezamos con los paquetes de ayudas A ver, qué tal, a ver, por ahí, eh, eh, ahí he visto a alguien Toma ya, muerto, venga, predator Venga, a ver si podemos conseguir más cositas, más puntos, más, 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 más Bueno, me dan, me dan por detrás, pero soy inmune Y no me pasa nada Bien, a ver, no vemos nadie por aquí Bueno, pues, no sé, no sé si tirar ya el, el predator O el, míralo, míralo, míralo Ah, no, no me lo he cargado, no me lo he cargado Qué mala suerte he tenido, a ver Ahí va a aparecer Ah, tío, el Bueno, es que, es que estoy, estoy tumbado Estoy, estoy tumbado A ver, dos, 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 ¿no? ¿Cómo? ¿Uno? Bueno, tenemos helicóptero de ataque Vamos a llamarlo, perfecto Eh, vamos a lanzar Ahí está, perfecto Ya lo he lanzado Bueno, hola amigo Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué hace? Pues nada, aquí jugando al Modern Warfare 3 No tenía otra cosa que hacer Bien, paquetito, paquetito Anda, otro predator Qué mala suerte Bueno No pasa nada, tranquilidad, venga Bueno, vemos ahí uno Me lo cargo fácil, ¿vale? ¿Cómo era de esperar? Eh, a ver, no veo a nadie Vale, 50 Yo sigo ganando puntos con el helicóptero Y misil predator Ahí tiene que haber alguien Vamos a hacerle el truco del almendruco Que es este, fam Bien, lo ve Esta vez sí Triple baja, o sea No doble, triple No sea, antes Antes no me hice una doble Pero bueno En fin Esto sería lo que yo Normalmente me hago En una mala partida ¿Vale? De acuerdo, ¿no? Bueno Vamos a quitar el Modern Warfare 3 Mi querido Modern Warfare 3 Ay, ay, ay Qué pena Qué pena me da Me da tanta pena Que hasta me cuesta Abrirlo y quitar el juego Qué pena me da Pero bueno Hay que guardarlo Porque es que Todos mis colegas Me están diciendo Prueba el Battlefield 3 Prueba el Battlefield 3 Prueba el puto Battlefield 3 De los cojones Bueno Que tiene una calidad gráfica Que tiene una calidad gráfica Qué pena me da Ay, 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 ay Bueno A ver El puto Battlefield 3 A ver Qué mierda de juego es este Bueno Vamos a ver Vamos a quitar esto Nada No se quita Ya empezamos mal Empezamos mal Venga Vamos Nada Que no entra Que no entra No, y encima Encima no lo puedo ni agarrar bien Me cago en el Battlefield 3 Eh No sé ni pa' qué me lo dejan Vamos a ver Entra, entra, entra Entra Me cago en la puta Entra Ahí está Bueno Pues vamos Venga Bueno Ya estamos aquí Con el Battlefield 3 A ver Qué mierda es esto Partida rápida Buscar Partida rápida Qué coño ¿No? Sí Venga Partida rápida A ver Buscar Modo 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 Conquista Eh Conquista Ah Vale Bueno Vale Mapa Todo Eh Eh Operación Metro ¿Qué coño es esto, tío? Operación Que hay que arreglar un metro ¿O qué? Venga Vamos a unirnos Bueno Ya se ha unido No, se está uniendo Ah Bueno Ya se ha unido Bueno Ahora tiene que cargar la partida Claro Échale Cojones Al asunto A ver Turkin Classic Encima esto está en ingleme Me cago en la mierda Ahí está Anda que también esto Se la curra bastante Lo podrían poner en español A ver El modo conquista Se sienta en capturar Y controlar Las banderas Muy interesante Patrullas Patrullas ¿Qué mierda? Sí ponme O no No Pues sí Vamos a dejarlo en sí ¿No? Porque 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 yo que sé Todo sí Bueno Parece que Vale Vamos a ver El mapa es ese ¿Eh? ¿Esto qué carajo es? A sal Ingeniero Apoyo Reconocimiento Ostras Ah vale Es verdad Esto es lo de las cuatro clases Que me dijeron A ver Apoyo Vale A metralletas ligeras ¿No? Lógico Ingeniero Ingeniero ¿Qué coño es? Ingeniero Ah Ingeniero Vale Smao Esto ¿Para qué es? Para Para arreglar Para reparar vehículos Bueno Y el mao Para Bueno Para lo típico ¿No? Pasemos de esto Porque vamos Me voy a poner yo ahí Arreglar vehículos ¿No? Enseguida O sea En una guerra Tú te pones Arreglar Venga A ver Asalto Asalto Es lo típico ¿No? Metralleta Ligera Vale Tiene por ahí Botiquín Bueno Bueno A ver Manu Vale Botiquín Es que esto Esto que mierda Y Desfibrilidad Vale Venga Por el Asalto A ver Dónde aparecemos Bueno La calidad gráfica Aquí de esta cueva No es que sea muy No La verdad es que No A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Anda Mira que guay A veces ¡Hala! Se destruye y todo Que guay ¿No? Bueno 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 Que me dan Que me dan Ostras chaval Me han pegado un tiro Y se me ha quedado la vida 41% ¿No lo veis ahí Al lado del 27? Digo Ahí en la Bueno A ver A ver Ese con luz Que tiene una linterna En el norte A ver Ahí Ahí Ahora Ahora le estoy dando Vale Vale Tarda un poco Tarda un poco ¿Será que estoy también lejos o algo? Bueno Bueno Que me dan Me dan Me dan A ver Me voy a cubrir aquí A ver ¿Esto para qué? Para nada ¿Y esto? Anda Mira Tiene un botiquín Ah mira Esto me está curando A ver Allí Hay alguien Bueno Sí, sí, sí Hay alguien Vamos, vamos, vamos Ahí a tope A tope Bueno tío Me mataron Ostras Que guapo Cuando muere La verdad Que da gusto morir así Pero bueno La jugabilidad está clara Que es mucho mejor El El Call of Duty Vamos De momento A ver ¿Esto qué mierda es? Patrulla Ah, vale, vale, vale Yo solamente soy uno De momento Venga Y eso Anda, mira armas Vale X No Ahora Eso Que le da cuadrado Hombre ¿Y qué es lo que tengo que arreglar En el tren? No era algo que tenía que arreglar Operación metro, ¿no? Tengo que poner una bomba En el metro Eh, eh Que esto no lo he visto yo Chaval, eh Como Ey, esa N Esa N ¿Para qué? Y ahí hay un nota campeando ¿O qué? Ah, no, está muerto Qué guay Amigo Vale, vale Guay, guay, guay Ya pillo Y tú, tú, claro Tú no te puedes No Cuadrar para recoger Recon Nada, paso Bueno Y desaparece el nota Así por la cara Bueno De todas formas Está guapo, eh Se ve ahí muerto Y bastante realista Bueno, vale Eso es cuchillo Yo quería lanzar una granada, tío Ahora Ahí está A ver, mira Otro que lo puedo curar A ver Y ahí ¿Quién está disparando? Bueno, tío Que se la carga con el cuchillo Ahí en plan No sé Y yo Qué guapo A ver Aquí qué hay Bueno Vamos a ver Eh, eh Oye, oye Espérate, espérate Que me quieren matar A ver Bueno No tiene retroceso El arma este A ver Ayuda para matar Bueno, me dan Eh, eh Vale Eso significa que le da A ver A ver Me está haciendo la del La del 27 Me está haciendo Vale Me lo carga A ver Tú Arriba Vale Ahora A ver Recarga Vale Guay Me cago en panini Vamos a ver Esto cómo es A ver Quitado en medio Ah, mira Más gente Para revivir Bueno, ahí he visto Ya un enemigo Vamos a revivir a este A ver A ver Muere, 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 muere Joder, qué malo soy Ahí está Bien Lo bueno, la verdad Es que le he dado Pocas balas Y mueren rápido Parece que no hay lag La verdad Parece A ver Bueno, tío Chaval Que se quedan las balas Ahí Es que está muy guapo Eso A ver Aquí hay un enemigo He visto Hay un puntito naranja Como ha parecido ver Ah, no Ah, habrá sido ese A ver Está Bueno, bueno Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ah, bueno Mierda Había más gente Ahí, tío Y quien me ha matado O sea, yo me lo he cargado ¿No? Ostras, chaval No hemos matado Los dos a la vez Valle esta con Mira, qué guapo Perno Bueno Eso ya serán accesorios A ver Andén Anda Mira, esto lo hemos desbloqueado Seguramente por estar ahí ¿No? A ver Sí, esto me suena Derecha Vale Vale, vale, vale Es que me caigo Vale Ahí, por aquí Vamos a ver Aquí no hay nadie Ahí está el cabrón Ahí está Venga, muérete Bueno, y sigue en donde Eso es la ballesta ¿No? Seguramente A ver Y es Bueno Vale, esta arma es una Porquería Esto parece un revólver Pero bueno No sé Esto es la piton No clásica A ver Tú arriba Ahí está Bueno, bueno, bueno Que me dan Me dan Me dan A ver Tú muérete Me cago en panini He tenido uno a la derecha Tío Bueno Mira cuántos puntos Naranja Están guapos A ver Ah, mira Además Me dice con qué me ha matado Mira láser Mira láser ¿Para qué será? Para apuntar mejor A ver Con este podemos A ver Triángulo Ahí Ah, mira Se nos ha unido Uno con patrulla Guay, guay Bueno Y yo para qué le doy A Si quería Irme con el chaval Bueno, tío Vamos a ver ¿Y esto qué es? Y el mapa no sale Ah, vale Ah, vale Vale, vale Pulsado Hay que mantenerlo Pulsado Pues no voy mal No, 4, 3 Bueno En Battlefield Ya habría hecho una moda En Battlefield Digo En Call of Duty Habría hecho ya Una o dos modas Seguro Seguro Vamos Pero bueno Está Bueno, bueno, bueno Bueno, tío Me han dado Me han dado Me han dejado Un 27 de vida O sea Vamos a Recargar el arma Vale Vamos Guay La verdad que está guay El recargueo y todo Es que Un momento Espérate Cada vez se lo he visto Bueno Es que entre Bueno Es que aquí hay Bastante retroceso Chaval Y seguramente Y menos mal Que tengo aquí puesto Yo bastantes cosas Que me la puso el colega Cuando vino a mi casa Y bueno Que tengo empuñadura Y tal Creo Bueno, bueno, bueno Mira Nos hemos cargado Bueno Y se acaba Nos hemos cargado Ahí dos Dos bajas finales Toma ya No una Sino dos Tu equipo ha perdido Claro Normal Es que es una mierda El battle En fin Ya me dan ganas De jugar Al Call of Duty Porque vamos Que sí Que es cierto Que la calidad gráfica Puede ser mejor Incluso lo del lag También Pero vamos Y esto que mierda Es O sea Esto que Bueno Aquí me dan puntos Por todo O sea No entiendo Yo no entiendo A ver La siguiente ronda Comienza en 32 Paso Yo voy a poner El Call of Duty Ya del tirón Así que Al carajo Al carajo Bien pues Que ganas tenía yo De echarme una partita En el Call of Duty Modern Warfare 3 Después del Battlefield 3 Hacía No mucho tiempo Pero bueno Me convencieron Mis colegas Del Battlefield 3 Que no está mal La verdad Bueno vamos a probar El Call of Duty Que como yo lo recuerdo Era increíble Además Mira que poco tiempo De espera Que bien Que perfecto Vale 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 A ver si empezamos Ya Bueno A ver Esperando a más jugadores Vale Bien Ya podemos empezar Pues Que me pillo Que me pillo Que me pillo Bueno Pero bueno O sea Me meto en uno Que acaba de terminar Pero eso La mierda es Bueno Bueno A mí Que se le va a hacer Bueno Y así como Se ha muerto Bueno En fin Vamos a ver A mi me encantaba A mi me encanta El Call of Duty A ver Que que La conexión Suena A ver Y gano puntos Y todo O sea Estupendo Continuar X Voy a dar Vale Voy a silenciar No Porque es que La verdad Si Creo yo Que Porque esto Esto puede molestar No Abandonar No Como era A ver Ahí Activar silencio No Pero Bueno Estoy un poco Manquillo Que activar silencio Cuando ya lo tenía Ya lo tenía silenciado Así que Vamos a ver Que partida Nos podemos echar Vale Yo aquí Bien Tengo armas normales De todas formas Yo recuerdo Que me hacía 31 Con el franco Con el franco Con la escopeta Con cualquier arma Me hago 31 Y con los ojos Medio cerrado Así que Es cuestión De Pillarlo otra vez El dominio Y ya está Tampoco Es para tanto No llevo Ni 5 días Sin jugar A ver Que tal Bueno Esto Esto tarda La verdad Que tarda Bastante Respecto Al battlefield Bueno Antes La verdad Que no Me No me Enteraba De que Tardase Mucho Yo Jugaba Y Pa En el momento No se Si ha sido Ahora O ahora Que me estoy Dando cuenta O Sencillamente Puede ser Que el battlefield A lo mejor Me mejore en eso Pero lo que es Jugabilidad Y entretenimiento A mi me entretenía Muchísimo más El Call of Duty Así que Bueno tío A ver si Nos meten ya En una partida En Llevamos ya Aquí 3 minutos Y nada Bueno Que hago Me aburro Barracón Me aburro Me aburro Ah bueno Por fin Hombre Por fin Mira Por fin Vale Esto se carga rápido Creo Además Esto se carga Más rápido Que el Que el Battlefield Que a lo mejor No encuentra Partida tan rápido Bueno Pero esto Esto se carga Más rápido No lo ve la barrita Bien A ver A ver Venga Esperando Vale Bien Pues que me pillo Esta Vale Pues vamos A la carga Por el puente Como siempre Hago yo Bien 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 Vale Hombre La verdad Que gráficamente Es una mierda Comparada con Battlefield Eso es verdad Pero lo que es Jugabilidad Armas Y demás Mira Acabo de De cargarme Al primero Vamos A ver A ver Por donde Están Bueno Una Bueno Y como Como me ha matado Pero como me ha matado Pero Es verdad Es verdad Aquí había lag Es verdad No me acordaba Claro Aquí hay lag Que 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 mierda Tío Bueno Y ese Bueno Y como me ha matado Si estaba mirando Para el otro lado Pero Pero bueno Bueno Y además El sonido Me va Me va mal El sonido O sea Lo escucho más tarde El sonido Bueno Bueno Y me Pero Que panda De campero Pero Esto que es Bueno Tío Bueno Tranquilidad Tranquilidad Que es que Tranquilidad Vamos a ver Vamos a ir por aquí Para cambiar un poco Porque ahí están Campeando todos Yo no Yo no sé Que es lo que pasa A ver Vamos a tirar Algo por ahí A ver si caen Y vamos Vamos a la carga A ver Que es lo que hay por ahí Nada 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 Por ahí nada Ya está Ya se ha ido Ya se ha ido Bueno Bueno Y es Pero 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 Que me salen Detrás Bueno Si es que estaba Campeando ahí El nota Pero bueno Mira Mira Me ha dado Bueno vale Me ha dado Pero por favor Hombre Bueno Ve Lo tenemos Bueno La gente aquí No va ni Mira Ahí 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 he visto Yo a uno Ahí he visto Yo a uno Ahí un campero Un campero Con franco Además Mira Me voy a coger El franco Ahí está Pillado Voy a pinchar las ruedas No hombre A ver Ahora yo con franco Fui Fui Eh Como Bueno Mira Primero Primero Vale No le he dado ninguna En realidad Pero bueno Ahí que se joda Si si Toma Toma Si Come Si te sienta bien Te sienta bien Por campear Y si No ha sido Tu equipo Vale Bien Ah Mira Ahí vemos A uno Bueno Aquí Vamos Vamos a ver Vamos a tirar Porque seguramente Habrá ido para allá Bueno 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 Pero Bueno Y si Te hace Bueno No está campeando Se está ahí Guardando la zona Que ya la tenemos Nosotros A ver Que hay ahí Bueno Ahí hay un Nota Bueno Pero 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 bueno Es que Es que están campeando Todos A ver Mira Pero mira Que campero Pero bueno Es que Es que no Pero tío Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Por aquí mismo Vamos a ver Bueno Bueno Y sigue el mismo ahí Pero O sea Vale Si Está campeando Esto Esto es un poco asqueroso La verdad No sé No tiene sentido Bueno Y quién me ha matado Pero 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 bueno Pero No No entiendo No entiendo Yo no entiendo ¿Están todos francos O qué? ¿Están todos francos? A ver Bueno Pero Bueno No Y quien Quien no es franco Es ametralladora pesada Ligera No sé No entiendo No entiendo No entiendo Yo no comprendo Bueno Mira Mira Muere Muere Cabrón Ahí está Bueno Y me mata Otra vez El campero de turno El campero de turno Que se pone ahí Nadie le ve Claro Y a matar A matar Pero eso ¿Qué arma? ¿Eh? Si no tiene retroceso Pero ¿Pero qué? Será falso Pero será falso Y me indicamos Todos vamos a ir por la derecha Esta vez Porque es que vamos Vamos a tirar por ahí Una granada Que es que parece Que hay alguien No, no hay nadie Bueno Bueno, bueno, bueno A ver Eh, oye, oye Tú mueres Muere Que estás poniendo ahí Algo, ¿no? Vale Y me mata Me mata Me mata Detrás del coche No detrás de la valla Esa El mismo Además el mismo Porque no tiene retroceso Claro Así es tan fácil Tan fácil matar Es que no entiendo Y no sé Y no sé si tiene puesta Empuñadura Ya, como le ponga Empuñadura Eso Se mueve menos Que Que un gato De escayola La verdad Joder Bueno, vamos a por A Pero compañero Vente a por A Tú también Bueno, para Vea Eh, no jugáis Ni en equipo No, no se puede Así no se puede ¿Cómo vamos a ganar Si no te Muere, 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 muere? Muere Tío O sea ¿Cuántas balas Te tengo que disparar? Que yo Bueno, tío Claro Claro que sí Bueno Menos mal Que me ha matado El helicóptero Si no, bueno Si no me hubiese matado El otro campero Que estaba ahí Pero bueno A ver Vamos fijando También el mapa Yo, yo, yo O sea A mí esto se me daba bien Yo Hola Yo, bueno Ahí tenemos a gente A ver Vale, se ha ido por allí Vamos a Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Muere Vamos a A intentar Jugar también Algo asqueroso O sea Bueno Y me mata Me mata Me mata Me mata En serio Otra vez igual El mismo No, además El mismo No, si es que En mi granada No ha hecho nada Muy bien Muy bien Es que no corre No corre Se cansa Es que no hay velocidad No corre Y encima me choco Bueno, tío Mira, mira Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos a matarlo Pero, pero bueno Si me ha enterado Pero si le ha dado El suelo Por favor Perdemos Bravo Y nadie va a Bravo Es que Yo paso ahí Bueno, bueno Pero ahí hay una especie De niebla Bueno, tío Pero, pero Es increíble Es que yo paso ya de esto Es que encima Es el mismo Que me mató al principio O sea Pero, pero bueno Es increíble Vamos O sea Aquí había gente No, mira Allí hay alguien Por ahí Por ahí tiene que estar A ver Estará por aquí Campeando Seguro, seguro Vamos a ver ¿Dónde está? Bueno, bueno Aquí está campeando Claro, sí ¿Qué estás haciendo tú, cabrón? Mira Por si revives Eso Muérete, cabrón Muérete, muérete Campero Campero Que se estos unos Bueno, bueno, bueno 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 Me alegro Con lo de La última batalla Porque Porque la verdad Es que Es algo asqueroso Pero Bueno, me mató Claro el franco El franco de turno Claro que sí Mira, mira Toma Y al otro también Toma ya Ole, ole, ole Buen franco Buen franco Bueno Muy bueno Ahí Ahí Es que Claro, normal Es que es mucho mejor El battle Bueno, bueno Y ahora ¿Quién me da? Es que al parecer Parece que mejor el battlefield Es que en todo O sea Eh, eh Además Aquí hay lag Aquí hay lag Creo que Bueno, tío Nada Me están dando Morir, morir He dicho que moráis Nada Helicóptero Al menos soy un poco listo Y tiro granadas Eso lo puedo hacer No entiendo Yo no entiendo Por qué campera Muy, muy Vamos a jugar Con inteligencia Ahí está Una, dos y tres Otoma Pegado Y muerto Ahí Nos cambiamos de arma Es que tú te vas a levantar En verdad no le da Pero bueno Envíalas o algo A ver Ahí tenemos a uno Menos mal Que no tienes el proceso Esto llega a tener el proceso Y con lo mal que ha apuntado Se me hubiese ido Papá O sea Hubiese derribado Tres aviones Vamos Vamos a ver Al menos Venga Ya, ya Ya estoy en racha Ya estoy en racha Aquí no que hay que hacer Campear En verdad Pero bueno Lo es Nos vamos a poner Aquí A ver Predator A ver Venga Venga Ahí hay dos Ahí hay dos Venga Aquí no Uno Uno Pero Ah vale Doble baja Bien, bien Vale Vamos a tirar el paquete Porque el paquete que tengo Es bastante grande Y vamos a tener Debe retirar Que pesa mucho Espero que no me vaya a caer encima Y a ver si viene alguien Y me lo quita Bueno Vamos a ver Que es lo que es Bueno Tampoco Vamos a colocarlo aquí Tampoco Que me importa Mucho Algún Algún ingenuo caerá Y nada A ver Pero Bueno Aquí hay agua De calidad de gráfico Bien Señores Bueno Que explosión Chaval Que explosión Vamos a ver Muerte Mierda Mierda Claro Que están ahí Están ahí Que no Claro Que se ha sacado Esa racha Es que Campero Campero Seguro Se ha quedado Ya la metalla de la linera O a lo mejor Los de los francos Claro Aquí no se puede jugar Venga Venga Esto es el colmo Esto es el colmo Y el mismo El mismo Pues venga Todo al carajo Tío Todo al carajo Se vayan todos al carajo Hasta Venga Subtitulado Subtitulado